Chávez Medrano, brindémosle un fuerte y glorioso aplauso. Y compañeros y sus regidores que van a acompañar en esta gestión 2015-2018, asimismo, invitamos a las autoridades invitadas a que puedan también sumarse a este paseo por la principal plaza de armas del Pueblo Nuevo. Un saludo para toda su población. El día de hoy se congrega a esta ceremonia de juramentación. En su realidad de máxima autoridad, periodo 2015-2018, doctor Humberto Sandro Chávez Medrano. Quiero invitar por favor a las autoridades invitadas de la provincia de Ica y asimismo autoridades del Pueblo Nuevo a que puedan sumarse y acompañar nosotros por su principal plaza de armas. Y le mande un fuerte y caloroso aplauso a autoridades selectas e invitadas el día de hoy. ¡Gracias! 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 Un aplauso, un aplauso. Y nos acompañan a quienes agradecemos una vez más por ser partícipes de este fuerte y generoso aplauso. Un aplauso, un aplauso. Un aplauso, un aplauso. Un aplauso, un aplauso. Señor profesor César Homero Córdoba García, juráis por Dios, la patria y los pobladores del distrito de Puebla Nuevo, desempeñar leal y fielmente el cargo de primer regidor que el pueblo le ha confiado. Un aplauso, un aplauso. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Un aplauso, un aplauso. Juro que Dios, la patria y el pueblo prime. Caso contrario, la demanda está usted juramentada. Juramente gobernadora, la señora Lili Cristina Benítez Hernández. Licenciado Jean-Pierre Ramos Hernández, juráis por Dios, la patria y los pobladores del distrito de Pueblo Nuevo desempeñar real y fielmente el cargo de regidor que el pueblo le ha confiado. Si juro, Dios, la patria y el pueblo lo premio. Caso contrario, lo demanda. Está usted juramentada. Juramentado, señor Lili. Ingenieros, José Fanconi Muñante, juráis por Dios, la patria y los pobladores del distrito de Pueblo Nuevo desempeñar leal y fielmente el cargo de regidor que el pueblo le ha confiado. Sí, juro. Si así, mis señores, que Dios, la patria y el pueblo lo premio. Caso contrario, lo demanda. Está usted juramentada. Juramentado, señor Lili. Relaboración de Pueblo Nuevo. Muy pronto, en diciembre de 2018, acabará nuestra gestión. ténganlo por seguro que llegado ese día quiero despedirme del pueblo con la frente en alto con la gran satisfacción de haber logrado que niños, jóvenes, adultos y ancianos tengan una mejor calidad de vida pero para alcanzar los objetivos trazados todos los vecinos de los diferentes caceríos jugamos un papel fundamental todos debemos tener una sola visión como es de ver en corto plazo un pueblo nuevo moderno un distrito diferente con mejor educación con mejor atención de salud mayor abastecimiento de agua y desagüe seguridad para nuestros hijos y muchas cosas más para conseguir ello nuestra misión es trabajar juntos dejando de lado los comentarios infundados que hacen lento y doloroso el avance de nuestro distrito por el contrario debemos aprovechar la coyuntura política sabiamente y darnos cuenta que es el momento oportuno para que juntos progresemos y hagamos las cosas bien por nuestros hijos en virtud de ello y a fin de lograr nuestros objetivos trazados procederemos a solicitar al pleno del consejo que declare en reorganización y reestructuración la administración municipal sometiendo a evaluación a los servidores públicos obreros y empleados a fin de lograr una administración acorde a sus necesidades y al presupuesto hoy recortado de igual manera a fin de dar mejor calidad de vida cumpliremos con la ejecución de los proyectos priorizados por la población y el presupuesto participativo así como gestionaremos ante el gobierno regional y nacional proyectos de gran envergadura con el objetivo de lograr el bienestar de nuestra sociedad hoy culminó o culminará el proceso de transferencia en nuestras manos cobran toda la documentación entregada por la gestión saliente por ello convocaremos a todos los profesionales de nuestro distrito como contadores administradores abogados a fin de conformar una comisión que se encargue de auditar las gestiones pasadas asimismo oficiaré a la Contraloría General de la República para que cumpla con sus funciones de control y revisión de lo pasado y de nuestra congestión antes de terminar quiero decirles que somos un pueblo geográficamente ubicado en una zona invidiable un distrito paradisiaco a cinco minutos de Ica con un excelente clima fruto de sus valles las mejores uvas cuyas lágrimas nos brindan los mejores vinos y piscos elaborados por grandes familias como la familia Nicama Alvarado Ramos Falconí Carguayo y otros una de los mejores caballos de paso quiero decirles que los incas no improvisaron cuando se asentaron en nuestras tierras y crearon la cultura soniche los españoles no fueron locos cuando fundaron la vía de Valverde por lo nuevo pues acá nació Ica sepan señores autoridades que tenemos muchos años de creación y poco nada apoyo de las autoridades a nuestro distrito hoy empezamos una nueva etapa en la historia de Pueblo Nuevo y estoy seguro y convencido que las autoridades del gobierno regional y las autoridades de la municipalidad provincial de Ica con el apoyo de ambas entidades construiremos la nueva historia de Pueblo Nuevo para despedirme quiero dar un agradecimiento especial a mi madre por sembrar en mi valores a mis hermanos Alex y Raúl por ser mis guías a mi esposa por ser mi motivo a mis hijos por ser mis motores y a ustedes por ser un pueblo que nos inspira gracias a ustedes y trabajemos juntos un fuerte aplauso una vez más nos acompaña en la plaza principal de Pueblo Nuevo señor alcalde salud por favor con el cuerpo de los regidores que los van a acompañar en los destinos en esta sesión 2015-2018 autoridades invitadas de nuestra provincia de Ica le agradecemos recibiendo las felicitaciones de quienes hoy nos acompañan autoridades de nuestra provincia de Ica recibiendo el saludo afectuoso a las felicitaciones de esta etapa que inicia de la niña de hoy 5 de agosto del 2015 periodo 2015-2018 que van a llevar el rumbo el camino al desarrollo al progreso al trabajo con todos los coladores de Silicrito Pueblo Nuevo Salve Pueblo Nuevo Pueblo Nuevo Pueblo Nuevo y nos acompaña el señor alcalde del ministro de Pachacúte y Carlos Pérez Pabla muchas gracias por su presencia el día de hoy Pueblo Nuevo Pueblo Nuevo Gracias por ver el video.